Hola amigos de youtube. Hoy os traigo un vídeo de unas mortíferas arañas que no podían faltar en mi repertorio. Os voy a hablar del género Latrodectus, más conocidas como viudas negras. Latrodectus es un género de araña araneomorfa. Las arañas araneomorfas se distinguen por tener quelíceros o colmillos dispuestos en diagonal, cruzándose entre sí en el extremo, que a diferencia con las migalomorfas, éstas tienen sus quelíceros orientados de arriba abajo. El género de las migalomorfas incluye arañas de cuerpos muy pesados, conocidas como tarántulas, y los géneros Atrax, consideradas las más peligrosas del mundo. Las viudas negras son de naturaleza tímida. Son solitarias y socializan solamente durante la cópula. Son nocturnas y tejen sus telarañas durante el día. La marca en forma de reloj de arena, es de un rojo brillante y simboliza peligro para los depredadores y atacantes. Actualmente existen 32 especies reconocidas de Latrodectus. La araña viuda negra es quizás el miembro más conocido del género. El nombre común de viuda negra, se aplica a veces a los miembros del género debido a un comportamiento observado en algunas especies en las que la hembra se come al macho, después del apareamiento. La prevalencia de canibalismo sexual en algunas especies de Latrodectus ha inspirado el nombre común de araña viuda negra. El cortejo empieza cuando el macho sale en busca de una hembra receptiva. Al aproximarse a la telaraña de una hembra, el macho espera por una señal indicadora de su disposición. La hembra interesada en aparearse permanece quieta permitiéndole al macho inseminarla. Se cree que luego de la inseminación, la hembra mata al macho y se alimenta de su cuerpo. De ahí el origen del nombre de la araña viuda negra. Pero en realidad, esta es una creencia errada porque rara vez la viuda mata y consume al macho. Este comportamiento es observado solamente en cautiverio. Una forma bastante efectiva de detectar viudas negras en tu casa es mediante su telaraña. Las telarañas de la araña viuda negra son comúnmente encontradas cerca del nivel de la tierra, dentro de bodegas de almacenaje y de pequeños huecos y hendiduras, alrededor de las bases de las edificaciones y los muebles de afuera. Adentro, las telarañas son comunes en espacios reducidos y oscuros. Las telarañas actúan como refugio para las arañas, para atapar la presa y como defensa contra los depredadores. Una telaraña de araña viuda negra usualmente tiene un pie de diámetro. La telaraña es irregular en su forma y elaborada con un hilo más fuerte que las telarañas de otras especies. Las telarañas parecen más estables cuando están habitadas por arañas y lucen sueltas cuando las arañas están ausentes. La hembra tiende a colgarse al revés en la telaraña, permitiendo que la marca roja de forma de reloj de arena de su abdomen quede visible. A la más mínima interrupción, la hembra se suelta de la red y finge estar muerta. Los huevos de la araña viuda negra pueden ser encontrados en grietas, debajo de piedras y en escombros naturales como pilas de leña. Los establos y otras edificaciones secundarias, como bodegas o sitios de almacenaje, son hábitats ideales para hospedar a estas arañas. Los huevos también pueden ser depositados en materiales abandonados o en nidos de otros animales o roedores. La araña viuda negra es capaz de acumular y almacenar, en una sesión de apareamiento, suficiente esperma para toda su vida. Los huevos de la araña viuda negra son puestos dentro de una pequeña taza hecha de seda. La hembra sella esas tasas con más seda, formado un saco estuche para los huevos. Los sacos de huevos son de color gris blanco pálido y miden entre 12 y 15 milímetros de diámetro. Cada saco de huevos contiene cientos de ellos y es guardado cuidadosamente por la hembra. Las arañas jóvenes también son conocidas como juveniles y emergen aproximadamente en un mes. Cuando llega el momento de eclosionar, las crías de la viuda negra utilizan su saliva para derretir químicamente el camino a través del saco. Los machos jóvenes son de color blanco o amarillo y se asemejan a los adultos de la viuda negra. Las hembras son de color naranja, café o blanco y se vuelven negras cuando maduran. Las arañas jóvenes son caníbales y consumen otras arañas del nido para tomar nutrientes. Las sobrevivientes eclosionan y salen de la telaraña a los pocos días, punto en el cual experimentan el proceso conocido como aerostación. Durante este proceso las arañas jóvenes de la viuda negra sueltan hilos de seda al aire y son llevadas a nuevas ubicaciones. Después las crías empiezan a tejer su propia telaraña y a capturar su propia comida. Como en la mayoría de las arañas, la fuente de alimentos de la araña viuda negra incluye una variedad de artrópodos como hormigas, cien pies, saltamontes, escarabajos, cucarachas y escorpiones, entre otros. La viuda negra puede también consumir abejas, crías de arañas, insectos, mariposas y grillos. La viuda negra procesa su comida fuera de su cuerpo. Después de que la presa es atrapada en la telaraña, la araña le inyecta veneno y la mastica con los quelíceros de su boca. Posteriormente, inyecta a su presa con enzimas digestivas, para consumirla una vez la ha ablandado y convertido en líquido. Su picadura es peligrosa debido a las neurotóxinas latrotóxinas, que causan la condición latrodectismo. Se denomina latrodectismo al síndrome de emponzoñamiento, o envenenamiento por picadura de arañas del género latrodectus. Los síntomas locales de una picadura de viuda negra son mínimos y se reducen a un enrojecimiento de la piel, escasamente dolorosa, donde resaltan las señales de la picadura. Entre 20 y 120 minutos más tarde el paciente desarrolla una sucesión de gestos, movimientos y conductas, rápidos, muy frecuentes, de elevada frecuencia y sudación profusa. A esto se le llama agitación psicomotora, además de opresión torácica y espasmos de toda la masa muscular, especialmente lumbar y tóraco abdominal. Se denomina trauma tóraco abdominal a la lesión del tórax y el abdomen con ruptura del diafragma. La araña viuda negra produce pánico y temor a la mayoría de las personas, pero la verdad es que a lo único que deberíamos temer es a su extinción, puesto que podría tener un efecto muy negativo sobre el ecosistema y el medio ambiente humano.